Música Bienvenidos a tu conexión aquí y ahora desde los estudios de OVM Radio, la primera. En ausencia de la pastora Elaine Enríquez, aquí tu servidora, Leslie Aballadares. Pero no estoy sola, ¿qué creen? Estoy con el pastor de jóvenes, el pastor Jochi Parra. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Leslie. Siempre es un placer compartir contigo y con todos ustedes. Y sin más preámbulos, les presentamos a un invitado muy especial. Él es el salmista Jazz Estudillo y lo tenemos vía Sky. Dios te bendiga, Jazz. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias al Señor. Yo voy a empezar con esto, a ver qué te recuerda, ¿vale? Desde el principio creaste para mí todo un paraíso con tus manos, pero el pecado me alejó de ti, en medio de las tinieblas fui rodeado. ¡Wow! ¿Qué significa eso para ti? Eso significa una oración que hice donde por fin reconocía que dentro de mis capacidades y mis maneras de pensar, yo tenía unos planes, pero que lo que Dios tenía para mí era otra cosa. Y aún así, en su misericordia, no permitió que mis planes se llevaran a cabo, sino que me renovó y me dio de su gracia, de su amor, para poder yo cumplir sus planes y no los míos. ¿Qué te decide hacer artista después de incursionar en diferentes ministerios vocales? ¿Qué te decide lanzarte como artista? Bueno, la verdad creo que era algo que ya estaba en proyecto, pero siempre estuve esperando la respuesta de parte de Dios para empezar a hacerlo. Durante muchísimos años me he desarrollado como profesor de canto, ayudando a otras personas, desarrollando otros ministerios, pero había esperado que Dios hablara a mi corazón y me diera la certeza de que pudiera desarrollarlo ahora en este caso con este servidor. Yo trabajaba en la música mucho antes de conocer al Señor y fue un área que le entregué a Dios teniendo 17 años. Decidí abandonar esa área secular de la música y dije cuando conocí al Señor pues que iba a empezar a dedicarme a hacer la voluntad de Dios. Y yo hasta ahora que tengo 30 años es que Dios me da la apertura para poder estar aquí con ustedes sentados. Hermoso Jack, de verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí en los estudios. Personas como tú de verdad que nos bendicen y escuchando un poco de lo que acabas de conversar con nosotros. Me gustaría que nos expliques y a los que te van a estar oyendo en las diferentes plataformas, que nos digas en qué momento y cómo fue ese encuentro tuyo personal con el Señor. Ok, pues en mi caso conocí al Señor a los 17 años. No me enorgullezco de decirlo, pero lo conocí queriendo yo ir a la iglesia para burlarme de una amiga e impedirle que predicara a ella. Le tocaba ella predicar en la iglesia. Y yo dije que como ella era muy tímida, ella no iba a ser capaz de predicar delante de mí. Y le dije, invítame, invítame, invítame. Total que me invitó, pero no me dio la dirección exacta de la iglesia. Y eso creó en mí como una curiosidad de llegar. Y claro, cuando por fin llegué, ya estaba predicando, muy astuta ella, muy inteligente ella. Y había empezado a predicar y empezó a hablar acerca de la amistad que quería tener Jesús conmigo. Y claro, a mí me causaba mucha curiosidad ese hecho porque precisamente yo venía de una necesidad, venía de una decepción de las amistades. Y en ese momento el Señor pues llegó preciso en ese punto de mi vida donde necesito un amigo que no me iba a fallar, un amigo que fuera verdadero. Y a partir de ese día, creyendo yo que iba a burlarme yo de ella, terminé atrapado por la palabra de Dios. Más nunca volví a faltar a la iglesia. Recuerdo que el siguiente domingo llegué y la pastora empezó a hablar acerca de la salvación. Y pues yo a mitad de predicación la interrumpí. Le dije yo, yo quiero. ¿Cómo hago para aceptar a Cristo? Me dijo, espere un momentico, mi hijo. Y yo, ah, ok. Y esperé hasta el final de la predicación. Y fue cuando por fin me convertí. Y a partir de ahí comenzó un proceso de empezar a entender la voluntad de Dios. Porque una cosa es recibir el amor de Dios, entender que Dios te ama, que Dios quiere salvarte. Otra muy distinta es entender que tienes un propósito en Dios, que Dios te ha separado y que te ha escogido para algo. Y que quiere poder utilizarte para bendecir a otras vidas y que otras vidas puedan llegar a sus pies así como yo llegué. Y fue cuando entonces tomo la decisión de dejar la música secular. Y cuando empiezo ya a relacionarme con el Señor a través de esas experiencias maravillosas que Él nos da. Guau, qué lindo, Pastor Jochi. De verdad, poderlo escuchar y llegar a ese punto de entendimiento de que hay un llamado, que hay un propósito, que el Señor esté en el asunto. Y hay veces no lo podemos ver, pero los planes de Él es maravilloso, increíble. De verdad que te felicitamos. Que open a usted, Pastor Jochi. Así es, así es. Es un regocijo ver jóvenes como tú que entienden a temprana edad su llamado. Entonces, sabemos que eres venezolano, ¿verdad? Así es. Aunque radicas en Colombia, ¿verdad? Así es, como la Arepa Paisa. Como la Arepa Paisa. Sabemos que tú compones la mayoría de tus canciones. Sí, señor. De hecho, ahorita en este álbum no va a salir, pero bueno, yo creo que Dios es maravilloso porque en medio de cada uno de los proyectos que uno va desarrollando, no he terminado de producir este primer álbum y ya estamos componiendo el segundo. Y ya para el segundo se viene una mezcla de ritmos y de fusiones rítmicas bien interesante. Una propuesta que de verdad yo quedé muy enamorado con ella porque de hecho va a ser un álbum de historias con las que todos nos vamos a poder identificar. Pero viene en estos ritmos bien de fusión tanto de mi tierra como de aquí de Colombia y bueno, espero que sea de mucha bendición. ¿Así que trae vallenato o qué? No tanto como eso. Pero hay muchas fusiones acá en el país bien, bien interesantes que de hecho a mí en lo personal me inspiran muchísimo y bueno, espero que también cuando lo vayan a escuchar pues sean bien, bien, bien inspirados por ella. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Bueno, estamos de verdad que me gozo. Estamos muy contentos de tenerte y poder compartir contigo este tiempo y este espacio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde te ves? ¿Cuál es tú? ¿Cuál es el anhelo? ¿Dónde te ves tú? En el ámbito hablándote para los jóvenes. Ya que tú eres joven, ¿cómo quisieras llegarle a ellos? Porque es algo que a nosotros también nos apasiona más de que ellos puedan conocer al Señor y que sus vidas sean transformadas a través del don y el talento que el Señor ha depositado entre cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Hace 11 años el Señor, a través de un pastor que yo no conocía en una iglesia a la cual había ido por primera vez, me habían invitado y la que me invitó no fue. El Señor me habló acerca de los jóvenes, me habló acerca de la música, me habló acerca de los medios de comunicación, me habló acerca de un montón de cosas que yo en mi mente jamás me imaginé que iban a desarrollarse. Para mí, estamos hablando de hace 11 años cuando las redes sociales no estaban tan desarrolladas, para mí los medios de comunicación eran algo inalcanzable. Y estar aquí sentado con ustedes es el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo hace muchísimos años atrás. Y para mí es sorprendente saber que los planes de Dios son mucho más profundos de lo que uno tiene en mente. Así que si te digo sinceramente qué pienso yo, creo que mi deseo es poder seguir ayudando a través de la escuela. Tú sí puedes cantar ayudando a más personas, a más jóvenes. Hoy en día tenemos una cantidad de estudiantes que me sorprende mucho de dónde vienen. Hoy en día tenemos estudiantes de Israel, de Japón, de Dinamarca, de Inglaterra, de Suiza, que son países que yo jamás anhelé o pensé que podría llegar en algún momento. Así que si me preguntas en unos años dónde me veo, creo que me veo sirviéndole a Dios donde él quiera que yo esté. Porque algo que tengo muy en claro es que si estoy aquí en Colombia es porque Dios me trajo a Colombia. No tengo la experiencia, que quizás es muy triste, de decirme, tuve que venir a Colombia porque no tenía cómo hacer en Venezuela. Al contrario, acabando de comprar un apartamento que el Señor nos bendijo con eso, más bien nos cambió los planes y nos trajo a Colombia y tocó dejar ese apartamento allá quietecito. Y acá pues ver la mano de Dios obrar porque es Dios el que se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si te soy sincero, saber dónde voy a estar, no tengo la menor idea, pero estoy seguro de que quiero estar sirviendo a la Dios a través de la música, ya sea enseñando a otras personas o a través de la música que el Señor me permita seguir componiendo. Qué bueno, mi hermano. Y qué bueno que mencionas esto porque quiero preguntarte como, por último, entonces, ya que tú eres tan multicultural, ¿tienes pensado grabar canciones en otros idiomas? Y si es así, voy a hacerte una pregunta compleja y después nos dice dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes sociales, cómo podemos encontrar tu música y demás. Bueno, ahorita, el mismo día que Dios me habló acerca de los medios de comunicación, una noche antes, yo estaba viendo una predicación en inglés y yo recuerdo que yo me frustré muchísimo porque yo no podía entender el idioma. Yo decía, no comprendo y yo sé que hay muchísima bendición de parte de Dios a través de las predicaciones en este idioma y recuerdo que yo cerré la laptop y empecé a llorar y le dije, señor, yo quiero aprender este idioma, yo quiero poder aprender inglés. Ese día siguiente, cuando voy a esta iglesia, lo último que este pastor profetiza sobre mí es que iba a aprender a hablar el inglés como un nativo y claro, todo lo que Dios me había hablado, sumado a ese brochecito de oro, me estaba confirmando que era Dios el que estaba hablando porque solo él y yo sabíamos mi frustración con el idioma. A partir de ese momento, Dios me permitió desarrollarme con personas que hablaban el idioma inglés y fue muy fácil para mí. Empecé a formar otras personas en el idioma, empecé a predicar en inglés. Hoy en día tengo la oportunidad en mi iglesia de estar en una iglesia que es bilingüe y cantamos y hacemos devocionales en inglés aún estando aquí en Colombia. Yo creo que cuando hablamos de predicar el evangelio tenemos que adiestrarnos en los diferentes idiomas y queremos llegar a muchas más personas. Así que sí, por supuesto, mi deseo y mi anhelo es poder componer canciones en inglés por lo pronto en inglés. ¿Quién sabe si más adelante aprendo francés, italiano, alemán, lo que Dios quiera? Wow, Jack, de verdad que escucharte nos inspira. Estamos muy contentos, muy agradecidos de tener a personas como tú, un joven tan talentoso y que ha aceptado el llamado del Señor. De verdad que desde las plataformas de tu casa, porque esta es tu casa, bienvenido las veces que tú desees en el corazón del Padre y a los propósitos de Él estaban en tu vida. De verdad que estamos muy contentos y antes de finalizar esta hermosa entrevista contigo, quiero que nos digas y le dejo un mensaje a la audiencia, específicamente a la juventud de hoy. Claro que sí. Me preguntaban acerca de dónde podían encontrarme y se me pasó responderles eso a través de las diferentes plataformas de streaming como Jack Astudillo, en redes sociales Jack Astudillo Oficial y si desean aprender a cantar, tú sí puedes cantar en donde nos busquen, nos van a encontrar para poderles ayudar con eso. Un mensaje final, oye, yo creo que no importa dónde nos encontremos ni las circunstancias en las que estemos viviendo, es supremamente importante saber primero que tenemos la salvación segura, segundo que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, tercero que estamos parados en la voluntad de Dios, eso garantiza muchísimas cosas terrenales, a veces pesa, tratamos de buscar las cosas terrenales para garantizar un futuro y resulta que nuestro futuro está en las manos de Dios y son las celestiales las que garantizan todas las demás cosas, entonces pues yo quiero invitarlos a todos los que puedan ver esta entrevista a que primero busquemos a Dios, a que primero reconozcamos nuestra necesidad de Él, a que primero entendamos qué quiere hacer con nosotros porque es muy triste simplemente vivir y al final de nuestros días decir bueno Señor te acepto y habernos perdido de toda una vida maravillosa que pudimos haber vivido en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios, yo creo que la mejor vida que podemos llevar siempre va a estar en la voluntad de Dios, así que te animo a vivirla. Tremendo, Leslie, muchas gracias Jack, Dios te bendiga y esta es tu casa, bendiciones. Amén, muchas gracias a ustedes, un abrazo, Dios les bendiga. Amén. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora, el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio. Gracias. Gracias. Gracias.